El amor es el único sentimiento que puede mover al mundo y a tu corazón. ¡Aquellos que vuelan solos! ¡Tienen las alas más fuertes! ¡Y yo! ¡Estuve aquí! ¡Voy a estar champi! ¡Siempre originales! ¡Osadía! ¡Así! ¡Así! Amarte fue para mí la razón para vivir. Por tu amor quiero vivir. Quiero vivir y ser feliz. Solo estoy para amarte. Entregarte mi cariño. Sin estorbo del camino. Quiero vivir, quiero vivir. Sin barrera. Sin estorbo. Sin piedras del camino. Tú para mí. Yo para ti. Qué feliz te viremos. Amor. Lo más bello que pudo pasarme en esta vida fue haberte conocido. Y sabes, siempre serás el gran amor de mi vida. Te amo mi amor. Amarte fue para mí la razón para vivir. Por tu amor. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir y ser feliz. Solo estoy para amarte. Entregarte mi cariño. Sin estorbo del camino. Quiero vivir, quiero vivir. Sin barrera. Sin barrera. Sin estorbo. Sin piedras del camino. Tu para mí. Yo para ti. Qué feliz te viremos. No pasé. Nos dirás. Rosita y Noelia, tenemos muchas petas por cumplir. Cosita y Noelia, tenemos muchas petas por cumplir. Y miles de bocas por callar. Sin barreras, sin estorbos, sin piedras del camino Tú para mí, yo para ti, que feliz te viremos ¡Con mucho precio! Para la corporación, la fina, en Juan y Cayo Una vueltacina por aquí, otra vueltacina por allá, otra vueltacina mi amor ¡Como baila! ¡Es mi rica! ¡Y un grito mamani! Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito Suavecito Pasito, 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 suavecito Pasito, 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 suavecito